Música Gracias Suerte Suerte Buenos días Suerte ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi nombre es John Edgar Muñoz Soy de Colombia Tengo todo contra el COVID-19 Bueno, aquí tenemos una serie de ilustraciones que hago yo Soy ilustrador profesional Esta es una alegoría de la esperanza a la vida al encontrarse más Bueno, tenemos aquí el yogui también Tenemos aquí este elefante también, o sea, son temas que tienen que ver también con el Oasis Park con el tema de los animales y la naturaleza También tengo fotografías todas de la isla, muy guapas Aquí tenemos a Cofete Y entre otras también tenemos a esta serie de fotografías de indígenas sudamericanos que viven en la selva También es muy alusiva al tema de la naturaleza y de la conservación por el territorio del mundo y del hombre Pues están todos invitados a continuar a venir a estar acá a colaborarnos entre todos en nuestro trabajo ¡Felicidades! Buenos días a todos Soy Gerald Guillén de la empresa Alma de Canarias aquí en Fuerteventura Os presentamos nuestros productos Somos una empresa de elaboración canaria Somos un laboratorio aquí en el cual fabricamos cosmética natural geles hidroalcohólicos perfumes y cosmética de aloe vera Estamos basados aquí en la isla de Fuerteventura y también en la isla de Lanzarote Así que damos las gracias a todos nuestros clientes y damos también la bienvenida a nuevo Mercado Oasis Park y los invitamos a que todos estén presentes y vengan a vernos cuando quieran Muchísimas gracias Hola, buenos días Mi nombre es Ivonne Nuestra empresa se llama Pranaom y como bien ven somos artesanos hacemos bisutería con lava piedras naturales La piedra natural es de bastante calidad y fabricamos de todo desde collares hasta pulseras pendientes llaveros agradecer a toda la familia de Oasis Wildlife por la oportunidad otra vez que desde hace 6 años nos viene brindando por lo menos a mí que llevo aquí 6 años y nada más espero que todos mis compañeras al igual que yo tener mucha suerte en esta nueva andadura de los Oasis Wildlife así que muchas gracias a todos y buenos días ¿no? Hallo, guten Tag Ich bin der Sven von der Fischräucherei von Morrochable y ahora ya la crisis está un poco a fin de finalidad y el parque se hace que todo lo se va a pasar y que todo se va a durar a un poco de normalidad y se va a funcionar y yo me agradezco por la FM y que nos ha llevado a la crisis con su Live-Sendung cada día Ok, danke und tschüss. Hago muñecas y hago camisetas por la situación, pues un poco no se puede tocar ahora nada, pero todo es algodón y luego también he hecho estas mascarillas de doble algodón que se pueden lavar, reutilizables y bueno, esperando que muy pronto ustedes se animen y vengan a vernos. Muchas gracias. Hola, me llamo Olga, soy la que vende los bebés Rebón, Olga Rebón y quiero darle las gracias a todos los que vienen al mercado y en especial a OASI Wildlife por darnos esta oportunidad y a ustedes por estar aquí. Ich bin die Jutta von TDE y tenemos productos de Holt y queremos intentar sie hoy en vez de vender. Am Anfang es gebracht y vamos a ver, espero lo mejor. Und was sind das für Produkte? Das sind diverse Sachen von Kugelschreibern, wie es ja schon bekannt ist, über Haushaltsgegenstände, Flaschenverschlüsse, Bratenwänder, Pfeffermühlen und auf uns werden auch Sachen angefertigt. Heute ist nicht alles dabei, aber wir wollen erstmal einen Anfang machen. Das ist doch schon mal was. Ja, finde ich auch und hoffe das Beste. Pfeffermühlen. Ja, und welchen Freitag geht es dann weiter. Ja, und welchen Freitag geht es dann weiter. So, jetzt sind wir endlich froh, jetzt geht es endlich wieder los, jetzt können wir wieder Geld verdienen. Wir liefern trotzdem noch Brot aus, also wir fahren jetzt anstatt Freitag Samstagsbrot aus, Samstag und Sonntag. Und mal gucken wie weit wir kommen, also wir probieren alles zu erledigen, was da ist. Und wenn noch einer Lebensmittel bestellt, die liefern wir auch noch aus. Wie machst du das über WhatsApp? Äh, WhatsApp und Delivery.com, das ist halt immer die gleiche, ihr habt ja den Link bei euch auf der Seite stehen. Und wie gesagt, wenn einer was braucht, einfach schreibe Olaf und ich, wir sind immer da. Und wie läuft es jetzt? Super, super, ich habe gedacht es läuft schlechter, weil ja Freitag, Freitag ist ja kein super Tag für den Markt, aber es kommen Leute, ja. Wird es jetzt in Zukunft immer Freitag sein? Das wissen sie nicht, die wollen das ändern, die wollen entweder Samstag oder wieder Sonntag. Die wissen nur noch nicht, wie das für den Wochenmarkt in Porto ist, dass diese Stadt ins Gehege kommen. Und deswegen müssen wir das jetzt erstmal abwarten und die haben jetzt kein Personal für Sonntags, deswegen haben sie es verlegt auf den Freitag. Aber es wird in Zukunft wieder am Wochenende sein, am Freitag. Vielen Dank. Guten Morgen. Das ist gut. Also, danke. Danke, danke. gutes Kauern. 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 Hola, buenos días, soy Massimo, un chico italiano. Trabajo con la madera y voy a utilizar el reciclo. Esta es la mazita de la cápsula de café. Aquí voy a poner la piedra, son imán. Aquí voy a cortar madera, voy a hacer el juego de tres en raya. Estos son todos cuadros con piedra y madera de reciclo, de colgar. Aquí tenemos otro de colgar como porta suerte, así. ¿Vale? Gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Adam. Nosotros estamos grabados con láser en madera, dentro de madera. Pero no son solo dibujos, estamos haciendo también posavasos, soporte para mascarillas. Esto se llama Salva las orejas, que se pone atrás de cabeza y se gancha la mascarilla. Hacemos también fotos por pedido y diferentes, diferentes cosas. Y todo es de aquí. Madera es de Islas Canarias y nosotros estamos haciendo, fabricando todo esto aquí en Fuerteventura. Oasis Market, hemos hecho hoy la apertura, después de muchas semanas, dos meses de confinamiento. Es un proyecto social, sin ánimo de lucro, en el que cedemos un espacio para aquellos agricultores, artesanos y productores locales de kilómetro cero que necesitan un lugar donde vender de forma directa al público, sin intermediarios, para poder así fomentar la economía circular. Ha sido un éxito la apertura a más de 80 puestos de agricultores, artesanos y productores. Y por lo que vemos hasta ahora con Hola FM, precisamente están teniendo buena aceptación, muchísimo público, cumpliendo las medidas de seguridad. Dos metros de distancia entre las personas, no manipulando los productos. Son los mercaderes quienes les dan el producto. Y por ahora, la verdad, que muy contentos. Esperamos que semana a semana recuperemos la normalidad, porque este proyecto necesita de ustedes, de las personas, para seguir adelante. El futuro del mercadillo lo anunciaremos esta semana, porque estamos pensando en recuperar el domingo, que creemos que es el día que mejor funciona el mercado. ¡Gracias!